Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy vengo a mostrarles el Mercedes-Benz automático 2645 Este vehículo, bueno, este tractocamión y parece un auto deportivo Como pueden ver, allá está la pantalla LED, ya, donde están las revoluciones Y en esta otra parte, aquí hay otra pantalla Que también es táctil y también funciona con los botoncitos que están abajo, que también son táctil Es una muy buena máquina, ya, es totalmente automático Con estas teclas de este lado acá manejamos esa pantalla Y con estas manejamos esa pantalla ¿Qué aplicaciones podemos encontrar aquí en el camión, en el Mercedes? Bueno, como pueden ver acá, podemos prender las luces de esta parte Ahí la estamos apagando Si colocamos el pie al fondo, ya, vamos a encontrar un pedal Y podemos mover la dirección, ya La acomodan a su gusto También tenemos También tenemos Esto que sería como un Un táctil aquí Vamos a mostrar acá en la pantalla Ya Podemos colocar la distancia del vehículo que nos antecede Ya Aquí colocamos más distancia Siempre yo lo bajo en 4 Ya, porque Este es un sensor de De proximidad Entonces ese sensor Hace que el camión se frene Cuando ve otro vehículo más lento O hay otro vehículo que se cruza Entonces el camión tiende a frenarse Ya Y por seguridad Lo dejamos en 4 Porque Para que no se frene tan Tan pronto Tan Tan de lleno Ya Igual Si no Andado en un camión O en un vehículo O en los nuevos Que también se frenan solos Se van a pegar un buen susto Bueno Y también tenemos aquí Combustible El consumo A blue Ya Tenemos Vamos atrás Tenemos aquí el Kilometraje Ya Tenemos acá Lo que es la velocidad de crucero Reset Es cuando Estamos pasando un cruce Y tenemos guardada En la memoria La velocidad Que veníamos anteriormente La apagamos Y la activamos De esta parte Y el camión solo Vuelve a la velocidad Programada Ya Bueno Bueno Para subir la velocidad Para bajar la velocidad Volvemos al menú principal Aquí tenemos Aquí tenemos El Refrigerante Que se ve acá Ya Ya Ahí está Refrigerante Ahí Refrigerante La temperatura Tenemos 86 Estamos bien Volvemos atrás Tenemos El nivel de aceite Ya Volvemos atrás Y Lo que está dando La batería Voltaje Y rendimiento Los índices De rendimiento Del combustible Bueno Yo la coloco Siempre ahí Ahí aparece Cuando tenemos Un camión Un vehículo Adelante Aparece Un vehículo Chico Y La computadora Lee A cuánto Va El vehículo Que va Adelante Y el camión Tiende a tener Esa velocidad Para no Acercarse Mucho Por eso Yo le dejo La distancia Programada De 4 Serían Enrededor De 35 A 40 Metros De distancia Por seguridad Bueno Y acá tenemos La otra tecla De otras teclas Acá Esto ya es más normal Para contestar El teléfono El volumen Pero En esta parte De acá Ya Podemos manejarlo También con estos botones Tenemos lo que Es el climatizador Aquí están los grados De temperatura La velocidad Del ventilador Ya Esto es muy importante Que lo conozcan Este Símbolo De De configuración Ya Está aquí Porque Aquí Subimos el eje Y lo bajamos Bajamos Subimos Ya Esta Posición Que tenemos aquí El camioncito Esto es para Iniciar marcha En pendientes Para que el camion No se devuelva Muy bueno También Es muy parecido A lo que tienen Los autos ahora Ya Entonces Vamos a hacer Una charlita De seguridad Y Que más les puedo decir Del camion Bueno Esa pantalla Que está allá Y esa cámara Que se alcanza Ver Eso no viene Con el camion Eso es adicional Porque eso Lo coloca La empresa La empresa Que monitorea El servicio Pide eso Entonces Eso es adicional Dos cámaras Con sensores La cual van Para el rostro Donde no Donde no bosteza Te pueden llamar La atención Hasta Reemplazarte En el día De trabajo Porque No está En óptimas Condiciones Ya Es el sistema CAIS Creo que CAIS Creo que se pronuncia Así Y es el sistema Que Están viniendo Los vehículos Nuevos También Que leen Las señales De tránsito La velocidad Y Y También Se puede regular Con el vehículo Con el camion Bueno Que mas Por aca Tenemos Por aca tenemos Este Esta pantalla Es para Acomodar Las luces Luces interior Luces exteriores Dejarlo automático Ya Entonces Se colocan De aca Las luces GPS Bluetooth La música La radio Normal Ahí está La emisora Y Acá tenemos Los Road up Que para Es para No derrapar Para no deslizarse Si hay nieve No la activa Acá está El bloqueo De eje También Que sirve Bastante En caso De tracción Y Este camion Viene con Un freno Como los autos Nuevos Que Uno pisa el freno Y lo hunde Ya Y el desactiva Teniendo pisado El freno El pedal Lo activamos Ya Es mas recomendable Manejarlo de esta forma Porque Habian otros choferes Que le hacen hacia atrás Y como no es de aire Tienden a quebrar Esta parte Entonces lo usamos De esta forma Mejor Ya Bigote como siempre Normal Y lo importante De este camion Es ayudarlo Ya que es automático Pero hay que ayudarlo Antes de empezar Las cuestas Podemos bajar Dos cambios Ya Entonces Siempre El pie En el freno Y aquí tenemos Drive Neutro Y reversa Ya Ahí muestra Entonces Si queremos Cambiarle El modo de manejo También Según esta tecla Aquí Ahí pueden ver Que Power Para cuando vamos Muy pesados Necesitamos más potencia Modo power Modo económico Ya Y modo estándar Son los tres modos Que tiene Entonces Esta barranca También adicional A eso tiene Los frenos De retardo Le dicen Ya Frenos de retardo O frenos de motor O frenos a las válvulas Tenemos Una Dos Y tres posiciones Esas tres posiciones Para Frenar el camion Y volvemos De nuevo A donde estaba Ya Y Como se suben Y se bajan los cambios Ya Hacia este lado Como pueden ver Hacia acá Pasa segunda Tercera Ya Pero como estoy detenido No van a pasar los cambios Y aquí bajamos Y quedan en descendente Descendente Ascendente Solamente eso muchachos Pueden mover los cambios De esa forma Ya Entonces como les digo Ayudar el camión Cuando vamos llegando A la cuesta Y bajarle un cambio O dos Si es posible Para que no se nos quede El camión en la subida Ya Y nos movemos más En el trayecto A este lado tenemos Una Y tenemos para acá Para limpiar el parabrisas Ya Y cambio de luces Altas y bajas Bueno muchachos Quisiera Enseñarles el video Conduciendo el camión Pero Como ven Tengo una cámara ahí Y no puedo hacerlo Por el momento Porque es Es grave aquí en la empresa Usar el teléfono Mientras se conduce Y Por regla general Está muy bueno Porque llegamos Todos bien A casa Ya Entonces muchachos Aquí les muestro el camión No se olviden de suscribirse Dale Allá me gusta En el video Y hasta una próxima Subiré El Scania Scania automático También Tengo uno cerca Entonces también voy a hacer un video Con ese Camión No olviden que este era El Mercedes-Benz 2645 Motor 450 Ya Entonces Aquí está El camión Que parece un auto Deportivo La pantalla De este lado Y la otra pantalla Acá táctil Las configuraciones Y aquí estamos En el tacógrafo principal Bueno muchachos Muchas gracias por ver el video Y hasta una próxima ¡Gracias por ver el video!